Eh, chavalín, sí, sí, tú, el que está viendo el vídeo, ¿estás cansado de no tener ni un duro en GTA V Online? No te preocupes, aquí en este canal te harás millonario, para eso suscríbete, dale like y comenta algo positivo en este vídeo y podrás entrar en una lobby privada internacional que va a entrar toda la gente del mundo, ¿vale? Ya olvídate de ser pobre y haz lo que te he dicho para ser millonario, nos vemos en el vídeo, adiós chaval. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sabéis que ahora se pueden transferir cuentas pasando un mes? Tú esperas un mes, transfieres tu cuenta y sí se puede, ¿vale? Eso lo han descubierto hace poco, así que ya estábamos un poco acostumbrados, no sé por qué se han alarmado tantos y tal, y la gente pues se está viendo muy nerviosa. Lo que viene siendo ese fin de tramo de transferir cuentas, ¿vale? Está bien y está mal, yo lo veo lógico porque, a ver, Rostar seguramente esté perdiendo mucho dinero, si vosotros os ponéis en su lugar, sois una empresa, vosotros no queréis que una panda de chavales se pongan aquí a hackear, hagan modmenú tal y cual, pasen sus cuentas a nueva generación y hundan mi negocio. Vosotros pensadlo, seguramente pasará lo mismo, ¿vale? También sé que mucha gente no tiene mucho dinero, no dispone de mucho dinero para comprar tarjetas tiburón y pues tira de estos métodos, que también lo veo también lógico, veo lógico los dos lados. Pero bueno, quitando esto, seguramente hagan todo esto por el simple hecho de que el GTA 6 lo estén fabricando, lo estén haciendo ya. Crear un juego no se crea de un día para otro y no vale crearlo 10 dólares o así, ¿vale? Crear un juego y más una empresa tan grande es mucho dinero y mucho tiempo. Por eso, seguramente quieran quitar esto, lo quiten ya definitivamente, aunque ya estaba quitado, no sé por qué la gente se pone tan nerviosa, oh ya lo han quitado, jaja, ¿qué está pasando aquí? Madre mía de mi vida, nos vamos, nos va, se va a acabar el mundo tal y cual, no, ¿vale? Lo que está pasando es que van a quitarlo ya definitivamente, esto estaba pasando, lo que pasa es que hace poco se ha descubierto que si juegas tres días seguidos, puedes transferir la cuenta y si esperas un mes puedes transferir la cuenta, pero que esto se ha descubierto hace tres semanas como máximo, que no pongáis aquí súper alarmados porque seguramente que haya gente ni que sabía de que se podía transferir cuentas, ¿vale? Que es algo que ha pasado ahora mismo. Ahora bien, ¿qué va a suceder? Pues nada, vamos a seguir jugando al GTA, van a ver trucos porque cada vez salen más trucos, ahí no se pueden parchear todos los trucos del mundo y pues es lo que está pasando, ¿vale? Que no se alarme la gente, que seguramente seguirán habiendo sorteos porque hay muchas cuentas transferidas últimamente, hay bastantes, hay gente que se piensa que no, pero hay bastantes cuentas transferidas y todavía estás a tiempo de transferirlas, ¿vale? Que si puedes comprar una cuenta, cómprala, no mía porque yo no vendo, pero si puedes comprar una cuenta, cómprala, transfírela, tienes hasta un mes para transferirla y pues tienes bastante dinero, yo intentaré transferir alguna porque me banearon y tal, pero poco más, ¿vale? Que no os pongáis súper nerviosos, que no se va a acabar el mundo, GTA es la hostia, mola mazo y van a seguir habiendo trucos, ¿vale? Otra cosa, aprovecho para deciros de que haré el sorteo de las cuentas, lo diré la semana que viene los resultados, ¿vale? Así que aquí abajo en la descripción os dejo el vídeo donde digo todo, otra cosa, he subido antes un vídeo, ¿vale? Así que espero que lo veáis, es un truco bastante guapo, mañana subiré otro truco si consigo grabarlo que está bastante guapo y nada gente, no os preocupéis, seguramente este sea el fin de GTA V a corto plazo, ¿vale? No es que se acabe ya, por eso de aquí el título, ¿vale? No es que se acabe ya, será el fin del GTA V para iniciar el GTA VI, ¿vale? El GTA VI estoy deseando que lo saquen porque es que va a tener más fallos que nunca, es que lo veo, lo veo, pero vamos, de aquí, de aquí al fin del mundo le das la vuelta al mundo y veo todos los fallos que va a tener, van a haber de trucos, una bestialidad de trucos en GTA VI que va a ser increíble Así gente, sin más que decir, espero que os haya gustado el vídeo, dale un pedazo de like, suscríbete si no estás, comparte el vídeo con todos tus amigos para que se entiendan de lo que va a pasar y lo que va a suceder, no se van a poder transferir cuentas, eso está muy claro, está más claro que el agua y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo, adiós chavales, os quiero, ¿eh? ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!